Estamos al tope en el ayuntamiento y entonces a lo mejor buscar un tercero y repito, con toda la transparencia posible para el ciudadano de lo que está pasando. ¿Está a favor de utilizar un tercero para volantes? Con las condiciones que te estoy diciendo, con las condiciones de transparencia y eficiencia y cuentas claras. Que no sea... Confisamos exactamente todo lo contrario. Precisamente, Juan dice que en caso de aprobarte esto, podría convertirse en un nuevo pisamex. Claras, este... ¿Cómo hacer las cosas mal? Es muy fácil. La verdad es que se debe buscar cómo lograr las cosas correctas. Y la única forma es estarlos vigilando con transparencia y números, mes con mes, qué está pasando y cómo está pasando y dónde está quedando el dinero. Pues visamex, obviamente, es un problema. De baja post.